8 propiedades y beneficios del acai. 1. Es antioxidante. El acai tiene un alto poder para combatir los radicales libres, responsables del envejecimiento y la retención de líquidos. Y también ayuda a dar brillo y cuidado a la piel. 2. Bueno para pérdida de peso. Al estar formado por un 40% de fibra, disminuye el apetito de forma natural y favorece la regulación de grasa corporal. 3. Refuerza el sistema inmunológico. Su alto contenido en polifenoles, ácido lágico, contribuye a luchar contra las bacterias y los virus. Ideal para reforzar las defensas. 4. Aumenta la energía y la resistencia. Es un alimento muy apreciado por los deportistas, ya que proporciona gran cantidad de energía gracias a los hidratos de carbono y proteínas que contiene. 5. Mantiene en forma el sistema nervioso. Esto es debido a los ácidos grasos omega 3 y 6 que contienen, claves para su desarrollo. También favorece la agudeza visual, muy beneficioso para estudiantes, personas mayores o con dificultades de concentración. 6. Alimento depurativo. Su alto contenido en fibra ayuda a eliminar las grasas y a regular el sistema digestivo. También tiene efecto diurético, reduciendo la sensación de hinchazón y retención de líquidos. Por ello se recomienda consumir en ayunas. 7. Bueno para la diabetes. El acai es un alimento con bajo índice glucémico. El nivel de azúcar sube muy lentamente, por lo que se puede controlar los niveles de glucosa más fácilmente. 8. Protege del estrés y la ansiedad. Esto es gracias a los ácidos grasos omega 3, que reducen la inflamación y los niveles de cortisol, la hormona que se libera como respuesta al estrés. Información extra. El acai es un fruto originario de Brasil y es una fuente de ingresos muy importante para ello. Es considerado como un superalimento gracias a sus beneficios para la salud y es un suplemento ideal para dietas vegetarianas. También se le considera el alimento ante envejecimiento por excelencia y es conocido como la diagra amazónica ya que mejora la respuesta sexual. ¿Sabías que este superalimento tenía tantas propiedades? Déjanos en los comentarios que te parece esta pequeña valla. Información nutricional por cada 100 gramos. Ya sabes, si te ha gustado el vídeo y quieres ver más, no te olvides de suscribirte. Dale a la campanita para recibir notificaciones de nuestros vídeos y por supuesto, dale al like. Además, puedes seguirnos en nuestras redes sociales.